Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo y servidor Juan David Alvis, el emperador de la nueva generación y esta sección se llama Editorial Imperial, donde analizamos todos los partidos del Deportes Tolima. Ayer, Deportes Tolima 1, Deportivo Pereira 0. Un partido típico de inicio de temporada, la verdad bastante táctico por parte del equipo visitante que necesita pelear en la parte baja de la tabla, especialmente con el tema del descenso y un Deportes Tolima que, si bien es cierto, no tiene las unidades de entrenamiento que una temporada larga exigiera, ya que pues solamente tiene 30 por el tema de las cortas vacaciones, también pues un solo partido de 3 temporada que fue el doblete de amistosos frente al Atlético Huila, no pudo encontrar durante gran parte del encuentro ese ritmo que Hernán Torres desea. Sin embargo, ante un Deportivo Pereira que pudo haber complicado en su momento, si hubiese tenido la efectividad goleadora de otros equipos, en la parte de adelante, se encontró en frente a un Deportes Tolima que insistió, persistió y jamás desistió, especialmente con la lectura, a mi juicio, correcta, en cuanto al tema de los cambios, con Joan Androsco por Juan Pablo Nieto y Omar Albornoz por Andrés Tupiñán, que le permitió desahogarse y encontrar ideas frescas en ataque. Y precisamente esa frescura, no solamente física, sino mental, permitió que pudiera remontar el encuentro, especialmente en una jugada donde se ve claramente el desmarque de apoyos que tanto se pide en el fútbol. Cobra riesgo por parte de Guillermo Celis, toque a primera intención con pierna zurda de Anderson Plata y la definición impecable, de frente, por parte de Juan Fernando Caicedo, que hoy, hace un mes, recordemos, era el principal héroe en la final que termina ganando el Deportes Tolima frente a Millonarios en el Estadio El Campín para obtener su tercera estrecha. Se viene un gran partido frente a Atlético Nacional, pero tranquilos, no se preocupen, hoy tenemos un programa muy especial en Foro Pijaba a partir de las 7 y media de la noche para que ustedes disfruten y por supuesto puedan escuchar nuestro análisis acerca de lo que fue este encuentro entre Deportes Tolima y Deportivo Pereira. También nuestro mensaje de condolencia para el capitán del Deportes Tolima, el señor Sergio Mosquera, quien ayer, durante el encuentro del Minotinto de Oro, tuvo que sufrir la muerte de su señor padre. Así que, mucha fuerza Sergio, gracias por todo lo que le has dado al Deportes Tolima y por supuesto que Dios te permita a mi hermano seguir adelante con esta situación tan dolorosa. Señores, esto fue Editorial Imperial. Comenten, compartan y síganos en nuestras redes sociales. Ojo, estamos en TikTok como Planeta Vendotinto, una nueva red en la cual estamos incursionando. A todos muchas gracias y por supuesto, se les agradece enormemente que nos sigan y compartan nuestro contenido. ¡Gracias!